La policía en la provincia de San Juan informó que mantiene una activa persecución en contra de un hombre acusado de agredir de varios machetazos a su expareja sentimental, hecho sucedido en el corral de los indios del municipio de Juan de Herrera. La víctima responde al nombre de Alexandra Beltré, de 40 años, en tanto que el agresor solo fue identificado como Ramón La Huyenga, a quien la uniformada exhortó a entregarse por la vía que entienda correspondiente. La mujer se encuentra ingresada en el hospital regional Dr. Alejandro Cabral de esta ciudad de San Juan de la Maguana. Se desconocen los motivos de dicha agresión. El hecho se perpetró en el corral de los indios, a la orilla del canal. La institución del orden público le hace un llamado a que se entregue por la vía que entienda pertinente. Debido a las heridas, la mujer se encuentra recluida en la unidad de cuidados intensivos del hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana.